Nuevo nombramiento, Sergio, ¿cómo te sientes que obviamente Jorge, Reynoso, Noelia ponen en tus manos de alguna manera una tarea muy importante? Sí, como presidente ahora de Latinoamérica de la plataforma Celebrify, estamos organizando una conferencia de prensa donde estarán invitados. Ella y Jorge están con COVID y se están recuperando y luego tienen que ir a Nueva York y luego se viene para acá. Y haremos la conferencia, yo les agradezco que estén al pendiente, bueno, no he dejado la política, yo sigo haciendo política, digamos, no estoy como representante ahorita en un puesto ahorita, sigo yendo con niños de la calle, sigo haciendo tema social y ese es mi compromiso, yo no necesito tener un puesto de representación para seguir haciendo política. Y cuando tenga la oportunidad nuevamente de contender, lo voy a hacer. Oye, ¿estar consciente lo han considerado en tanto la pandemia lo permita? En eso estábamos, pero ya vieron lo que está pasando otra vez, así es que no se puede. Si fuera una obra de teatro, pero un espectáculo como ese implica mucha inversión, ustedes lo vieron. Imposible mantener una producción de ese nivel con una producción recortada con gente enferma. ¿Aún quedaron deudas, aún se debe? Yo no tengo deudas con nadie, jamás he tenido deudas con nadie. Si otras personas deben, que lo aclaren. Yo con quien acuerdo, hago tratos, hago contratos y negocio, a nadie le debo un centavo. Oye, Sergio, ¿les gustaría contar su historia de Garibaldi? Fíjense que el día que nos reunimos en ese evento, estuvimos platicando muchas anécdotas que pasamos. Cosas fuertes que nadie sabe. Que vivimos a nivel personal, a nivel pareja y a nivel grupo. Cosas muy divertidas, viajes extraordinarios, pero incluso sufrimos un secuestro en uno de los países por unas personas que no nos dejaron salir, literal secuestrados con armas y todo, para irle a cantar a una persona. Y son cosas que nunca hemos dicho. ¿Era Colombia? No, no fue en Colombia, fíjate que en Colombia, un día fuimos a cantar a Colombia a una quinceañera y en aquel tiempo nos abrió Carlos Vives. Y nosotros lo veíamos desde el cuarto del hotel, lo veíamos y nos gustó mucho la música, pero todavía no era el fenómeno que llegó a ser. Detalles como esos, el viaje al rey de Marruecos, los viajes a España, la viña del mar, los perimios de viña del mar, todo eso. Hay muchas anécdotas muy interesantes. Oye, para el crimen organizado, porque muchas veces ustedes los contratan y ustedes no saben, pero ya que llegan a estos lugares, pues resulta que ven cosas extrañas. ¿Les pasó? Sí, sí. Y eso lo vamos a, si sale, lo vamos a platicar. Porque hay cosas que se tienen que autorizar. Cada uno tendrá que platicar y decir, yo no puedo hablar por nadie. ¿Cómo se manejaría a lo mejor el tema con Pilar Montenegro, que anda, dejo parecida, que se moviliza con programitas de salud? ¿Cómo sería el tema con Pilar? Ustedes saben que está mal de salud, me llama la atención. Yo cuando hablo con ella, siempre me respondí a comer, hace como un año, fuimos a Polanco, subimos una foto y todo y la vi perfectamente bien. Se retiró desde hace mucho tiempo, ha sido congruente con lo que dijo. Y que yo sepa, no me consta que esté mal, ojalá y no, pero no les puedo yo confirmar eso porque sería muy delicado. Y si ella no lo dice, tengo que ser respetuoso. Pero hablo con ella y me dice, para nada, flaquito, me estoy perfectamente bien, nada más que no quiero ir a ningún evento público ni artístico. ¿En un proyecto así ella estaría dispuesta a participar, como contar su historia dentro de una bioserie? Si es bioserie, platicarías, evidentemente otras personas actuarían. O a lo mejor ahorita el tema entre Ingrid y Charlie, y Charlie que a lo mejor está Ingrid no quisiera, no sé. No, 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 estamos hablando de los originales, no, no, la historia de los originales. Bueno, bueno, pero que Ingrid no quisiera que fuera mencionado, digo, Ingrid fue parte de Garibaldi, aunque no es original, fue parte, y fue esposa de Charlie, un personaje importante de Garibaldi original. A fin de cuentas se debe de copiar la historia de Charlie. No tiene nada que ver, estamos hablando de la historia original, de los que fuimos a Marruecos, de los que vendimos millón de copias, de los que fuimos a Viña del Mar, de los que originales. O sea, esa es la historia. Pero tu relación con Ingrid, ¿cómo está? Muy bien, yo le tengo mucho cariño, de repente estamos en contacto, y yo espero también que su pleito ahí con el buen Charlie se arregle, porque no está padre. Pero si entra ahí, entraría el otro y la otra, y no tiene nada que ver. ¿Cómo está el trabajo de todos los chavos? Me encantó el trabajo de mi hijo, me parece que muy naturales, me gustó que hayan cantado en la serie. Digo, tiene algunas cosas, detalles, quizá los fans esperaban la historia hecha otra vez, pero me gustó que haya sido una secuela, y no necesariamente volver a hacer la historia de RBD o de Rebelde. Y van muy bien, o sea que va estupendamente bien. Sergio anda ahorita en Barcelona y va a estar allá una temporada.